Hola, buenas tardes, buenas noches para Europa, buenas tardes para Latinoamérica, buenas tardes también para mí, 12.02, dos minutitos más tarde hoy, estaba ahí tratando de ordenar todo, y un gran abrazo a todos los amigos que nos siguen, y bueno, muy contento de entrevistar hoy a Norma Bailón, que Argentina, que fue la gran tenista que dio nuestro país antes de Gabriela Sabatini, marcó una época en los años 60, fue una de las mejores del mundo, hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por el apoyo con Cristina, fue una entrevista muy vista la de Cristina, mucho éxito, y bueno, en España son las 9 de la noche, calculo ahora, 9.03 PM, Gustavo Carbonari de Suiza, un abrazo para vos, Gusti, que hoy te dije en broma que no me seguías, pero siempre seguís las charlas, y bueno, tuvimos una semana que vamos a cerrar el mes mañana con Claudia Casavianca, que fue la ganadora del Abierto Estados Unidos, el primer gran título que logra Argentina en tenis, 1977, Forest Hills, que se jugaba ahí antes, y Vilas, ese año Guillermo Vilas lo ganó. Ahí entró Norma, la voy a recibir, porque saben que me gusta ir inmediatamente con mis invitados del tiempo, fue una de las mejores jugadoras del mundo, jugó con Billie Jean King, María Esther Bueno, ahí está Norma, ya te mandé la invitación. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Ahora no se te vea, a ver, te tenemos que ver, porque no quiero que me vean a mí, sino que te vean a ti. ¿Ahora me ves? Un pelín más abajo, puede ser, no, 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 al revés, perdón, más arriba sería. Ahí, perfecto. Dale. ¿Cómo estás? Y muchas, mil gracias, es un honor para mí, en serio, no son palabras cliché, no, 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 un honor tenerte. No, para mí es un honor que a esta altura de mi partido todavía tú y otras personas se acuerden de mí, la verdad que estoy muy orgullosa de eso, y muy agradecida. Patricia Pudros, perdón, es tu hija. Mi hija, la segunda de mis hijas, hola hija, ¿cómo estás? Qué lindo que entraste, gracias amor. Qué lindo, bueno, a mí me gusta hablar de la familia, de los hijos, yo he escuchado entrevistas que te hicieron, obviamente, la típica pregunta siempre es cómo comenzaste, lo mío va a pasar por otro lado, quiero que nos hables de eso también, pero Alberto Dalmagro, un gran saludo, desde Paraguay, gran profesor argentino, y gente de Rusia te está viendo. Sí, me están viendo los nietos también. Bueno, contanos primero cómo estás, dónde estás, y después que me hables de tu familia, a mí me gusta mucho saber de la familia. Sí, pues ¿sabes lo que pasa? Que me emociono. Me emociono mucho porque hace más de un año que no los veo. Bueno, y la verdad que los extraño. Tengo, como tú sabes bien, tres hijos, siete nietos, es lo más maravilloso que me ha dejado el tenis, la verdad, lo más lindo que tengo. Bueno, me vas a hacer llorar a mí también, ¿eh? No, ya se me va a pasar, no te preocupes. Lo que pasa es que aunque no parezca, soy sensible. Soy, a veces, muchas veces no expreso mis sentimientos y no los demuestro, pero lo siento. Y la verdad que esta pandemia ya me tiene los pelos parados de punta. Hace exactamente un año, justo hoy, un año y un mes que no los veo, porque me fui de Lima el 25 de enero de 2020. Ya no sé ni en qué día vivo. Estamos iguales, no te preocupes. ¿Dónde estás ahora exactamente? En mi casa, en Buenos Aires, sentada en el comedor. Qué lindo. Bueno, ¿y con quién estás pasando estos momentos tan difíciles que toda la humanidad vive, Norma? Bueno, en mi casa sola. Tengo una vecina, vivo en un departamento, en un octavo piso. Tengo una vecina que también vive sola, al lado mío. Los balcones tienen una diferencia de, no sé, serán cinco o seis metros. Y nos hemos hecho amigas de balcón y nos encontramos todas las mañanas en el Balcón Beach, como le he puesto yo, para tomar un poco de sol. Y, por suerte, hace dos meses ya abrió el gimnasio al que voy todos los días. Y voy a nadar una hora todos los días. Qué lindo, qué bien. La verdad te felicito. ¿Y tenis? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? ¿Los clubes están abiertos? Sí, los clubes están abiertos. Y, casualmente, ahora se está jugando un campeonato. No sé si tú conoces el Club Comercio. Sí, por supuesto. En Comercio se está jugando un G1 de seniors, de veteranos. Yo hace 26 años que trabajo en la Asociación Argentina de Tenis y soy la vedora de todos los campeonatos de seniors y cuando tengo alguna semana libre, de menores. Pero, actualmente, como dicen, no estoy en funciones porque hay un decreto que los mayores de 70 no pueden trabajar todavía hasta que no estén vacunados. Entonces, la asociación no quiere que yo trabaje. Me están cuidando. Sí, estoy súper agradecida. Pero, de todas maneras, dos o tres veces por semana voy al club a ver los partidos y converso un rato con los jugadores. Estábamos, charlamos. O sea, me distraigo un poco, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, vos nombraste Perú. Y a mí también nos une esa... Yo me casé con Peruana, que conocés, que te mandaba muchos saludos, Betina Dibos. Muchas gracias, igualmente. Y toda la familia Dibos, la recontra, conozco muy bien Chachi Dibos porque yo durante... Ay, no me acuerdo exactamente, pero más o menos 20 años fui la profesora de tenis de Lima Golf. Y en una época fui head pro ahí. Bueno, sí, ahora me vas a hablar de Lima, que a mí, sabes, es mi segunda casa. Mira, no te sientas, no te sorprendas, voy por distintos lados, ¿verdad? No me gusta decir todo acartonado, todo con orden, para que sea espontáneo. ¿Cómo era? ¿Clase de tenis? ¿Te gustaba realmente dar clases de tenis? ¿Cómo eras como profesora? O eso, no sé si todavía das clases. No, no puedo dar más clases. Hace 15 años que he tenido que dejar porque tengo 5 operaciones de columna encima. Tengo 8 prótesis y 2 puentes. O sea, totalmente imposible. Por eso, digamos, lo único que puedo hacer es nadar y caminar. De tenis ya ni hablar. La última vez que me operaron hace 12 años, justamente hace 10 minutos estaba chateando con el cirujano que me operó y cuando salí de la operación, que duró 14 horas, vinieron mis dos hijas de Lima a acompañarme, él me dijo, después de 5 o 6 meses, bueno, yo sé que te mueres de ganas de jugar al tenis, así que anda a la pared, pelotea, pero sin saltar, sin estirarte, sin, sin, sin. Lo hice dos minutos, Daniel, y dije, no, esto no es para mí definitivamente. Así que colgué la raqueta en un clavo y nunca más. Después de eso sí tuve una academia de tenis con una amiga, muy buena profesora, en Ducilo, en Berazategui. Ducilo era el club de campo de la empresa Dupont, ¿ya? Y llegamos a tener 250 alumnos entre chicos y adultos. Pero ahora no, ya, desde que estoy en la asociación, me dedico full time a eso. Y el año pasado me acuerdo que un señor que trabaja conmigo, que es muy, muy amigo mío, él y su señora, que se llama Guillermo Caporaletti. Yo tengo que pensar... Sí, lo, lo, para que sepas lo entrevisté a Guillermo. Me dijo, me dijo, yo le digo Capo, y Capo me dijo, bueno, yo no me voy a morir sin jugar con vos al tenis. Tanto me jorobó, me jorobó, jorobó, que el año pasado, en el club casi, que es el siguiente campeonato que toca después de comercio, nos paramos los dos en la red, o sea, él me tiró la raqueta, la pelota a mi raqueta, yo sin moverme, boleamos cinco minutos. Y yo dije, no puede ser que yo haya jugado al tenis. Me sentí, ¿cómo te voy a decir? Como gallina en corral ajeno. Un horror. ¿Ya? Así que tenía que hablar. Además, no quiero correr el más mínimo riesgo. No quiero buscarle cinco pies al gato. Cuando caminé por la calle, voy mirando permanentemente el piso para no tropezarme con una baldosa floja. Es más, más de uno me ha dicho, Norma, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando plata? No, le digo, estoy buscando baldosas flojas. Bueno, ahora que dijiste plata, y como me gusta, me gusta mucho que sea todo natural, contá, empezá con, tenés unas anécdotas, yo las sé, las escuché, pero mucha gente no. Los cinco pesos esos que tu papi te prometió, me encantó esa anécdota con la chica alemana, por favor, contala que es espectacular. Ahora que dijiste plata. Sí, fue muy gracioso eso. Yo tendría, no sé, 12, 13 años, una cosa así, y acababa de pasar de un año de blackout, porque me habían descubierto un problemita en el corazón. Entonces el médico me dijo, se acabó el tenis por un año, no vas a jugar. Entonces como siempre fui deportista y activa, empecé a jugar al ping pong. Cuando regresé al tenis, se jugaba el campeonato del Río de la Plata en el Buenos Aires Long Tenis. Y en esa época había llegado una familia alemana, el señor era profesor de tenis, que los había traído Perón para que sea profesor de la UES, que la UES era la Unión de Estudiantes Secundarios, una cosa así. Entonces yo, sin decirle una palabra a nadie, me anoté. Y este señor no hablaba ni una palabra de castellano. Y escuchó que mi papá hablaba en alemán conmigo. Entonces le dijo a mi papá, señor Bailón, discúlpeme, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, cómo no. Mire, mi hija mayor, Eda, tiene que jugar contra una chica que dicen que es un fenómeno. Mi papá dijo, acá en la Argentina, un fenómeno. Usted está equivocado, señor Burling, no hay. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, no me puedo acordar el apellido. Bueno, vamos y miramos. Entonces, dice, ja, 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 esa es mi hija. Entonces, no me diga. Sí, dice, su hija que duerma con los ojos, que juegue con los ojos vendados porque le gana de todas maneras. Entonces, yo en esa época me portaba bastante mal en la cancha. Ahora, como dice mi hermana, las ironías del destino, vos que te portabas tan mal, ahora controlás a los veteranos y a los menores que se porten bien. Digo, así son las vueltas de la vida, querida. Entonces, me dijo, mira, si te portás bien y le ganás un game, yo te regalo un billete de cinco pesos. Eran unos billetes nuevos de cinco pesos que habían salido en esa época y yo quería uno sí o sí. Era, perdón, era nada más por si te portabas bien, no por ganarle ni nada. No, no, portarme bien. No, no, porque no sabes las cosas que he hecho yo en la cancha de tenis. Y ella, perdón, Norma, y la niña, esta niñita, ¿qué edad tenía ella? Era cinco años mayor que yo. bueno, pero cinco años. Yo he hecho una cosa así. A esa edad, a esa edad se nota la diferencia. Es un abismo. Entonces, yo pensé, esas cosas que se me ocurren, en el vestuario, me acerco a ella y le digo, mira, yo soy Norma. ¿En qué idioma, perdón, ¿en qué idioma le hablabas? En alemán. ¿Vos ya sabías hablar alemán? Sí, sí, porque mi padre era austriaco y mamá alemana. Mi primer idioma fue alemán. Qué bueno. Ah, mira. y inglés, o sea, ahora hago las traducciones en la asociación de alemán y de inglés. Y yo soy Norma. Ah, ¿cómo estás? Le digo, mira, mi papá me dijo que si yo te gano un game, me va a regalar un billete de cinco pesos. Ella siguió cambiándose, ni me miraba. Digo, ¿me entendiste bien? Bueno, fuimos a la cancha. Perdón, perdón, usted no se conocía. No, 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 nada de nada. Y decía poco que habían llegado ellos y yo había desaparecido, digamos, de las canchas de tenis, jugaba el ping pong. Entonces vamos, me acuerdo patente, a la cancha 14 del Buenos Aires non tenis, que es la última del lado izquierdo. Y bueno, empezamos a jugar 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. En el 1-0 del segundo set, en el cambio de lado, le digo, Eda, no te olvides lo que te dije. Dime yo de contestar y hablar. En el 3-0 lo dije un poco más fuerte. Y mi papá me miraba como diciendo, ¿de qué estás hablando en el partido? En el 5-0 le dije, Eda, me queda un game, una chance. O sea, yo jugué desastrosamente mal, así que hizo dos dobles faltas, mandó un revés por arriba del cerco, un drive a la red y me gané mi game y me dio mi billete. Con decirte, Daniel, que las vueltas de la vida después nos juntaron en el circuito europeo y americano por el correr de los años y hemos jugado varios campeonatos juntos, juntas. Creo que no había nadie del circuito que no conociera esta historia. Se la contó a todo el mundo. Qué bonita, qué linda historia. Hay muchas, que te voy a preguntar que revivas. Empezaste con una sarina, ¿verdad? Sí. Jugabas al ping-pong, hacías ruido, escuché en la pared de tu mamá, ¿no? No, el ruido contra la pared era con la pelotita de tenis y, no, la pelotita de ping-pong y la paleta de ping-pong en la casa. ¿Y qué edad? Era chiquita, pequeña. Chiquita, cuatro años, una cosa así. Mirá. Entonces, un día mi mamá me dijo, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Estoy harta de aguantarla. Todo el día la casa es el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui contra el closet, ¿sí? Así que a esta chica y ahí me compraron en la calle Cabildo, no me acuerdo cómo se llamaba el negocio. Lo conozco perfecto. Ya no existe, por supuesto. Una raqueta sarina. Y mis padres iban todos los fines de semana al Buenos Aires a jugar. Yo llegaba con mi raqueta, mi raquetita, mis pelotitas y me iba derechito al frontón. Y de ahí no me sacaba nadie. Mirá. no iba ni siquiera a almorzar para que no me saquen el frontón. y después cuando yo era un poco más grande tendría seis, siete años, una cosa así. Por supuesto, tenía un apetito de la patada, ¿sí? Impresionante. Y me comía tres sándwiches, cuatro Coca-Cola, dos helados los fines de semana en el club. Hasta que mi padre dijo no. O sea, ¿a vos te encantaba ir al club? Sí, me encantaba. Se acabó, tenés permiso para comer tal y tal y tal cosa, se lo dijo al bufetero. Bien estrictos, ¿no? Papá, mamá. sí, sí, sí. En esa época yo me salvé porque no había multas en dinero, pero me multaban en mi casa. Mis padres me prohibían jugar una semana, dos semanas, un mes, hasta que aprendí a las malas. Entonces, me acuerdo que me conseguí un matrimonio que se llamaba Korn en el Buenos Aires porque un día el señor me dice chiquita, ¿no querés jugar un doble mixto con nosotros? Sí, por supuesto, le dije muchas gracias. Hacía mucho calor y después del primer set una cosa así el señor me dice ay chiquita, ¿no querés ir al bar a buscarte una jarra grande de Coca-Cola con limón y hielo? Sí señor, bueno, no se pudieron deshacer de mí en un largo tiempo, todos los fines de semana acá estaba yo en primera fila para jugar el doble mixto por mi jarra de Coca-Cola y bueno, y así tengo un montón de anécdotas. Qué lindo, bueno, veo que te motivaban así como esa vez los cinco pesos, te motivaban, eras, porque a veces al chico que le decís te regalo un grip y no se motivan. Así es, así es, pero yo quería, yo lo quería. Bueno, pero eso de los campeones son así, ¿eh? Sí, lo que vos sos, lo que eras, lo que hiciste. Y bueno, después, este, mi papá todos los fines de semana jugaba sus dobles de caballeros con tres franceses y yo andaba en bicicleta en el Buenos Aires. Iba un rato a la pared, jugaba en doble mixto con esta familia y mi papá un día me dice, vení que te voy a pelotear un poquito, yo tendría siete años, ocho años, ocho tal vez, una cosa así. Y peloteó conmigo. Perdóname, ¿nunca habías tomado clases antes? Jamás. Jamás. O sea, todo es autodidacta. Y mala idea tuvo, porque no me pudo sacar más de encima. Yo estaba pendiente que terminara los partidos y ahí estaba, papi, peloteamos. Y un día me dijo, no, hoy no, porque estoy muy cansado, pero muy cansado. Pero yo insistí, 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 insistí. Hasta que dijo, bueno, diez minutos y nada más. Y bueno, peloteamos diez minutos y después le dije, voy a ir adelante a la red. Entonces mi papá me dijo, ¿te animás? Él tenía un revés bastante bueno para ser un jugador de fines de semana de club, ¿no? Y bueno, fui a la red, me tiró despacito, despacito, después aceleró un poquito y yo le hice una volea invertida de revés que la miró a mi mamá y a sus amigos y les dijo, a partir de mañana tiene profesor. Así nomás, de la nada. Ah, de la nada. Y así comencé, mi primer profesor fue un chileno Moyá, ¿lo conociste? No, pero escuché su historia del brazo, que perdió un brazo y daba clases con un brazo solo. Era chileno, cuando era chico lo atropelló un tranvía en Santiago, perdió el brazo derecho y aprendió a jugar con el brazo izquierdo y tenía un muñón desde el codo hasta el hombro y debajo del muñón ese agarraba seis, siete pelotas, agarraba una, sacaba. Qué bárbaro. Mi primer profesor. O sea, Chile, perdón, Chile puede sacar pecho o decirle, le enseñamos a, un pechileno desarrolló en sus comienzos a la gran campeona Norma Baylor. Hola Tito, veo que se incorporó Tito Vázquez. Tiempo que no. Sí, 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 claro, Tito, un abrazo, él me sigue bastante, así que lo entrevisté también, hicimos dos charlas, una en inglés y otra en español. Ya, fue brillante capitán de Copa de Iza acá. Y este, bueno, después pasé a tomar clases con los hermanos Serra, uno de los hijos ahora juega en 60, así que imagínate el papá fue profesor mío y me tuvieron una santa paciencia porque tengo un defecto muy grande, lo reconozco y es un defecto, que soy perfeccionista. Entonces... ¿Por qué? Pero no, ¿por qué defecto? Porque lo que hago lo quiero hacer bien, no acepto hacerlo gris. ¿Pero eso es un defecto para ti? ¿Para mí no? Sí, sí, porque me ha causado problemas, me ha causado problemas por mi carácter, porque si no hubiera sido tan perfeccionista, a lo mejor hubiera podido manejar mejor mi carácter. Pero yo no podía concebir ir a la red y perder una volea a medio metro de la red. Bueno, pero perdóname que te interrumpa con respeto, pero ese carácter también te llegó a ser una de las mejores del mundo del mundo, ¿o no? Así dicen, así dicen. Miremos el vaso, miremos el vaso medio lleno. Medio lleno, sí. Y bueno, y así poco a poco hasta que después Enrique Morea me quiso entrenar y empezó a entrenarme junto a un profesor francés, Ramillon, que tuvo muy poco tiempo acá y a los 13 años una cosa así le dice a mi papá le digo señor Bailón que me he anotado con norma en el río de la plata y mi papá le dice pero Enrique no le quiero faltar el respeto pero usted está loco ¿cómo se va a anotar con norma en el río de la plata que es un campeonato en esa época era internacional y bueno internacional ¿ya? Sí tiene 13 años o una cosa así a mí no me importa yo quiero que se vaya fogueando bueno ganó Enrique Morea nos anotamos y cuando nos programaron en la cancha Bullrich en la tribuna chica no me acuerdo quién estaba jugando en la central pero cuando entramos en la cancha la cancha rebalsaba por todos lados y había tres o cuatro filas de gente sentada dentro de la cancha porque quería ser al ídolo argentino con su alumna ¿ya? mira Daniel no metí una pelota ni cerca de la cancha en el peloteo entonces Enrique me mira y me dice ¿y así piensas jugar en el partido? bueno ya te imaginarás los nervios hasta el dedo chico de pie perdimos como en la guerra facilísimo pero a pesar de eso me siguió entrenando y siempre fuimos muy buenos amigos hemos trabajado juntos en la asociación etcétera etcétera porque fue presidente en dos periodos y cuando él cumplió creo que ochenta años una cosa así el círculo de periodistas argentinos le hizo un homenaje a todos los que habían sido ídolos argentinos que eran mayores de setenta setenta y cinco una cosa así me invitaron a mí para que le diera el premio ¿sí? entonces yo ya estaba en la asociación de esto te no sé harán quince años una cosa así entonces voy y él llega y me ve sentada en la segunda tercera fila y me dice ¿qué haces acá? y le digo me invitaron ¿hay algún problema? no, no, no pero a mí me dijeron que esto empieza a las siete y si a las siete no empieza me voy digo Enrique tené un poquito de paciencia por favor entonces pasa el presidente del círculo de periodistas y le digo Enrique me dijo tal cosa así que más vale que empiecen a las siete bueno entonces empezaron a las siete y cuando le tocó el turno a Enrique me llamaron a mí al estrado y cuando subí al estrado me mira como diciendo ah ¿con qué esas tenemos? ¿no? entonces le di el premio a mí me dieron en un ramo de flores y no me acuerdo si fue el conductor del programa o el presidente del círculo me dijo me imagino que si usted ha entrenado tantos años con Enrique alguna anécdota debe tener y esas cosas sin pensar Daniel me volvió a la memoria el ese y así hasta cuál era el partido la conté dije este me mata ahora él me miraba con los ojos grandes y decía no 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 es mentira es mentira qué divertido Normita perdón te mando saludos Cachuzo Pandre a través de su hijo Oscar gracias él es un nieto que jugaba muy bien Cachuzo no me acuerdo cuántos años tiene el nieto ahora pero también era fatal en la cancha el chiquito mira mira vos que bueno vamos a hablar de eso bueno vos jugaste con Billie Jean King María Esther Bueno Vera Sukoba Margaret Smith Kurt o sea las super campeonas de 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 esa generación ahora te pongo en la cancha quiero que nos cuentes cómo veías el tenis vos cómo te gustaba jugarlo contanos de tu juego porque me encanta saber que hable el tenista a ver habla de vos cómo jugabas primero que no me gusta hablar de mí pero yo te quiero pero yo te quiero escuchar bueno por mi carácter siempre tuve un tenis agresivo o sea yo era saque y volea por lo tanto mi perdón enseñado no 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 todo natural todo todo natural por eso está mal que lo diga pero cuando me preguntan qué tenis te gusta más el de antes o el de ahora digo son dos cosas que no se pueden comparar porque antes jugábamos yo jugaba con la Dunno Maxplay que era de madera después estaba la Jack Kramer que era de madera han cambiado las pelotas han cambiado las superficies han cambiado sobre todo las raquetas la preparación física yo nunca hice preparación física jamás y cómo y cómo se preparaban Norma en esa parte yo o sea una de las cosas que les debo agradecer infinitamente a mis padres aparte de de que me bancaron toda mi carrera fue que no me permitieron viajar hasta que terminara el colegio secundario me recibí de perito mercantil y de traductora de alemán e inglés recién ahí me permitieron viajar porque mi papá siempre opinaba que algo mi papá y mi mamá algo alguna desgracia te puede pasar en la vida y no puedes seguir jugando además éramos amateurs o sea no vivíamos de eso ¿entendés? y hoy perdón hoy en día a un padre que su hija y su hijo quieren jugar le aconsejarías lo mismo? de todas maneras porque lo que tenés acá no te lo puede quitar nadie además modestamente yo considero que el tenis es un juego de ajedrez es como un juego de ajedrez porque vos no tenés que facilitarle la vida a tu contrario sino tenés que ingeniártelas y descubrir cuáles son sus puntos flojos y cómo jugarle vos no podés jugar todos los partidos exactamente iguales que bueno estás dando un curso una cátedra esto es un lujo y en nuestra época yo considero que se apreciaba mucho más el talento natural del jugador ¿se perdió Norma eso? ¿se fue perdiendo crees? yo creo que se fue perdiendo no porque los jugadores no tengan talento sino por todos los medios que han puesto a su alcance las raquetas las pelotas las canchas no te olvides Daniel yo me iba de Buenos Aires el primero o el dos de enero empezaba en Nueva Zelanda Australia Caribe Europa Estados Unidos y volví el 31 de octubre para descansar unos días antes de ir a defender mis títulos sudamericanos y jugar el campeonato de la república ¿y con quién Normita? ¿y con quién viajabas todo ese tiempo? bueno el primer viaje fue a raíz de que yo le gané a ver a Sukhova acá y ella me invitó a jugar el circuito con ella doble damas en Europa el año siguiente entonces habló con mis padres y mis padres dijeron no sé lo vamos a pensar plin 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 bueno toda esa historia hasta que decidieron ok te vas tres meses pero con mami porque queremos ver cómo es el circuito cómo es el ambiente cómo te desenvolves y todo lo demás ya después empecé a viajar sola mi mamá después iba a Wimbledon varias veces y después de Wimbledon los campeonatos que le gustaban en Alemania Austria Suiza y se regresaba y yo sé bueno no solo porque en esa época no había coach psicólogo preparador físico éramos éramos mi maleta mi ropa mis raquetas y yo por eso cuando regresaba después de diez meses de viaje abría la maleta y la ropa salía caminando sola más o menos ¿ya? ahora todos perdón Norma todos viajaban así los grandes Billie Jean King todos así solos Billie Jean King sí Anne Hayden también Christine Truman también los primeros que empezaron a viajar con coach fue el equipo australiano qué bueno eso no lo sabía yo nunca lo escuché contanos no lo escuché en las entrevistas en esa época yo viajaba con Helga Schultz que era mi compañera de dobles con la que llegamos a la final de Roland Garros y este como te digo el primer equipo eran los australianos que los hombres eran Newcomb Roach Bill Bowery Owen Davidson y las mujeres eran Margaret Court Leslie Turner Jane Lehan Robin Evern los hombres estaban dirigidos por Harry Hoffman Hoffman y las mujeres por Nell Hoffman y me acuerdo que en Düsseldorf un día estábamos tomando desayuno Helga y yo y vemos a estos ocho que entran hechos una sopa todos sudados mirá qué historia tan linda la paro Margaret y digo Margaret disculpame pero ¿de dónde vienen ustedes? perdóname no te interrumpí pero contale a la gente Margaret como yo hablara de mi tía Margaret Gould ganó es la que más Grand Slam ganó así es la gente los profes jóvenes tienen que saber de historia entonces este digo Margaret ¿de dónde vienen ustedes? que parecen ocho chanchitos nos hacen correr cinco kilómetros todos los días y ahora tenemos que subir y bajar las escaleras del hotel no sé si cinco o seis veces cuando se fueron Helga y yo nos miramos y dijimos estos están locos yo te digo yo entrenaba ¿qué año era? perdón Normita para la gente ilustrar 63 64 63 64 la era a Mateo totalmente a Mateo totalmente yo iba al secundario a la mañana de ocho a una a una y media no sé que llegaba a mi casa almorzaba volando y me iba al Buenos Aires lloviera o no cuando no llovía jugaba tres, cuatro horas de single solo con hombres jamás entrené con una mujer o sea con Cachito Bone con Tato Soriano con Guillermo Salatino con todos ellos que me ganaban 6-1 6-0 6-1 6-1 pero ¿qué pasaba? después los fines de semana iba a jugar con las mujeres y era como bajarme de un Mercedes a un Volkswagen la pelota no me llegaba nunca yo atacaba todo el tiempo me iba a la rey no tenía ningún problema ya los problemas me empezaron cuando empecé a jugar contra Margaret Court Billie Jean King porque jugaban que tenían otra velocidad otra velocidad claro otra velocidad que yo tenía la ventaja de haber entrenado solo con hombres pero escuchame pero a Billie Jean King la tuviste 5-4 40-30 en Filadelfia y es verdad es verdad contarle Billie Jean King el US Open todo verdad sí, sí el año pasado no, hace dos años que fui con mi hermana a Wimbledon Billie Jean me llamó al hotel y me invitó a almorzar y nos acordamos de esa anécdota yo no sé si ella se hizo la que no se acordaba pero yo se la recordé y cómo reaccionó ah bueno con una sonrisa contanos 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 porque estabas por sacar para el partido para ilustrar a la gente seguramente con una tensión tremenda y qué te hizo ella en Césped ella era una gran jugadora saca y volea también ¿ya? Filadelfia ¿verdad? en Filadelfia así es qué memoria bueno total que voy a sacar y me dice hold on tengo que aclararte antes que todas sabían que si yo me desconcentraba por A, B o C motivo no era que decía daba vuelta la página punto siguiente no lo rebobinaba durante dos games ¿me entendés? me desconcentraba entonces se arregló los anteojos porque en esa época no había anteojos de contacto todavía eran de esos anteojos como los que tenés vos cuando vuelvo a estar lista para sacar me dice wait, 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 wait o sea todas las zapatillas ¿en el mismo? o sea ¿no te dejaba sacar? no, no no me dejó sacar y cuando iba a sacar por tercera vez que ya la mostaza la tenía por acá yo me dice le dice al árbitro what's the score? oh por supuesto que perdí ese game y el partido ha continuado teníamos que jugar la final Helga y yo contra ella y Rosmarie Casal total que Helga a mí me decía Manqui porque decía que yo era muy divertida entonces me decía Manqui no te hagas problema bueno son cosas que pasan vos tenés que concentrarte más tenés que olvidarte del punto que pasó todo su discurso y le dije algo y lo hice por única vez en mi vida a ver ¿qué? estaba tan furiosa que le dije mira hasta que no le dé un pelotazo no cuentes conmigo o sea me tenía que desahogar ¿y lo hiciste? le di un smash en la pierna y le dijiste y le dijiste sorry I'm very sorry pero yo veía yo veía como le salía el moretón y este le pedí mil disculpas y bueno ahí cambió todo y ganamos el partido ah bueno pero encima le ganaste sí pero muy mal lo que hice pero tenía o sea viste era una una cosa que tenía que sacármela adentro la única vez en mi vida que lo hice adrede que le haya dado algún pelotazo a alguien por un mal pique o que la pelota haya picado en la red y te la sacás de encima con una volea o algo puede haber sido pero adrede la única vez en mi vida bueno pero es lindo contarlo a ver Norma Normita o sea cosas que no se hacen por supuesto bueno pero también hay que contar las experiencias esas son todas experiencias hay deportistas que cambian la historia en sus deportes hay un antes y después así es en el tenis femenino ¿quiénes dirías que cambiaron hasta el presente e incorporar la época actual ¿quiénes fueron las tenistas que fueron cambiando que marcaron una época y podrás decir hay un antes y después de quiénes? de antes no me acuerdo pero sí considero que Billie Jean King Margaret Court Maria Sterbueno fue campeona mundial contra ella fue uno de los mejores partidos de mi vida en Brasil fueron pioneras en esa época después cuando empezaron ya a cambiar las raquetas y cambiar las pelotas ya el tenis se automatizó más porque ahora ves que todos pegan de atrás prácticamente hay partidos en que no hacen un solo dropshot y el dropshot es un arma fundamental fundamental está bien las pelotas vienen mucho más rápido que en mi época pero también las raquetas son mucho mejores que en mi época pero yo considero que si yo juego al menos yo pensaba eso yo juego contra ti tú te paras dos metros detrás de la línea de base tú no me haces nunca un dropshot es algo menos en lo que yo tengo que pensar o sea ya me puedo acercar yo a mi línea de base y apurarte más y al apurarte más te puedo hacer un dropshot y vos no vas a llegar si vos yo te hago un drop por más que llegues y me lo ganas me haces otro drop me haces un tercero que no me lo ganas ya vas a pensar esta me va a empezar a jorobar con el drop o sea me tengo que parar más cerca de la línea de base porque si no no voy a llegar y al pararse más cerca de la línea de base a mi me estás dando la oportunidad de atacarte más es lo que es no, no, no totalmente de acuerdo es lo que pienso ahora Ebert Navratilova Graf te tiro esos nombres Serena como quien quien para ti fue o quien es de esas me digas Daniel yo esa fue esa o esas a qué nombres yo creo que Martina Navratilova un tenis muy 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 completo Chris Ebert era lo que lo que fue Nancy Richie de mi época ¿te acordás de Nancy Richie? Sí por supuesto Cliff Richie el hermano yo me acuerdo que vinieron a Buenos Aires a jugar en República y me tocaba jugar creo que fue la final contra Nancy Richie y yo siempre peloteaba un rato antes con Zaratino entonces Guillermo me dijo ¿y cómo estás hoy Normita para jugar? le digo mira ganas tengo pero ¿qué va a pasar ahí? no sé me dice ¿cómo vas a jugar? y le dije mira si mi tenis funciona que era un tenis muy arriesgado voy a jugar mi tenis pero si mi tenis no funciona y me quedo corta me va a pasar como por un tubo cuando subo a la red entonces voy a tener que cambiar y así fue los primeros dos games me empezó a pasar como un tubo por todos lados hasta que cambié yo empecé a hacerle drop y la pasaba drop y globo drop ahí está ahí está el juego de ajedrez que decías así es entonces ella se descompaginó totalmente y ya después yo pude entrar a jugar mi tenis porque ya la tenía digamos descomputada ella no sabía lo que le iba a hacer y le pude ganar y después de muchísimos años pero muchísimos años un día me encontré con Guillermo Vilas en el Buenos Aires y me invitó a almorzar y almorzamos juntos con Riberita y me dice te digo una cosa le dice a Riberita te digo una cosa yo nunca vi a alguien que en el peloteo solamente haga drops y Riberita le dice ¿quién? esta señora que está acá sentada ¿por qué? le digo y porque yo sabía que si yo no podía jugar a mi velocidad contra Nancy Richie que era la Chris Ever de esa época o sea corría muy bien a los cortados no tanto hacia adelante tengo que traerla a ella adelante sacarla de su libreto y meterla en mi libreto entonces se rieron los dos mira mira que linda la anécdota es que yo por lo menos no sabía bueno ahí nombraste a Guillermo y te voy a preguntar dos cosas de Vilas e incluyo a Gaby Sabatini dos íconos junto con vos te incorporo en ese nivel del tenis argentino sin que se ofendan los demás del Potron al Bandián etcétera etcétera ¿cuál fue o cuál es tu relación con Gaby con Guillermo? muy buena muy muy buena muy buena Gaby es un encanto de chica un encanto muy muy tímida ¿sí? pero es un encanto de chica yo me acuerdo que le hicieron cuando se ¿te acordás del partido que perdió en Roland Garros contra Mary Jo Mary Jo que iba 5-0 40-0 en el tercero bueno después de eso prácticamente eso fue su retiro del tenis entonces la asociación le hizo una comida muy grande de despedida acá en el tenis club argentino al cual fue invitada y nos sacaron fotos etcétera etcétera y en un momento dado me dice Norma ¿vos crees que estoy haciendo bien en retirarme? le digo Gaby esa es una decisión 101% tuya era muy joven ¿verdad ella? sí muy joven si sufrís tanto en la cancha y no te divertís vos sabés lo que tenés que hacer porque fue una pena la verdad ¿vos crees que está bien donde llegó? porque todos exigíamos ser que sea número uno es fácil decirlo y no fue número uno por esa bendita volea que perdió con Graff y yo creo que le faltó un poco más de carácter me parece no sé está bien vos tenés toda la autoridad para hablar tenía un tenis maravilloso ¿alguna vez te pidió un consejo? no no porque no no nos cruzamos porque ella cuando yo vine a Argentina ella estaba viajando o sea más de la volea ¿no? porque vos fuiste una experta en todo lo que es volea ella Carlos Quirmail que lo entrevisté me contó que él le decía que suba la red todo el tiempo pero mirá ¿cuántos jugadores hay que volean bien y no suben a la red? por miedo las chicas mucho ¿no? pero pasa mucho en las chicas por inseguridad por ejemplo ahora en este momento no me acuerdo de ninguna que suba a la red bueno Barty Barty la australiana sí ella busca la red pero las otras van porque las llevan inclusive Serena Williams lo que pasa es que el saque de Serena es tan tan criminal tan fuerte que la revolución ya viene media entregada entonces sigue viaje a la red pero que ella busque la red no Serena que nombraste ahora ¿tiene el mejor saque de tenis que hayas visto en Mujeres en la historia? creo que sí está entre ella y Margaret Court en cuanto a velocidad muy bueno era el saque de Billie Jean King y de Marie Esther Bueno no tan tan fuerte tan tan veloz pero muy bien ubicado tuvimos en el camino Norma jugadoras talentosas ¿no? Henning Kingings ¿no? podemos decir que esas chicas muy buenas jugadoras también y Graff Graff tenía un slice terrible Estefi a mí que no me digan que slice es un golpe defensivo para mí es un golpe importantísimo para subirte a la red y vos a las chicas si las chicas argentinas o la federación la asociación vos que trabajás ¿tenés la ocasión de hablar con ellas contarles historias darles consejos te invitan a estrenamientos a dar ciertas opiniones? si me lo piden sí yo no no me meto a darles consejos porque me parece una falta de respeto con en relación a la persona con la que están entrenando ¿y te gusta ver cómo entrenan? ahora ponete desde afuera la espectadora ¿te gusta disfrutar de su entrenamiento o es muy todo muy monótono? no muy monótono muy monótono poca volea ¿no? mucho fondo 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 sí 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 y slice no existe como decimos drop no se practica no hay algunos jugadores más que nada hombres que están usando el slice sobre todo para jugadores altos como contra del potro u otros que les cuesta levantar la pelota de abajo y Jokovic tiene muy buen slice por ejemplo sí Rafa Francis Roig me contó que Rafa trabaja mucho Carlos Moya contó que le trabaja mucho el slice es un golpe muy importante además con el slice con la empuñadura del slice sacás el drop y lo podés esconder muy bien y Norma y vos ¿cómo viste la evolución de las dos manos de revés? que ahora es cosa Chris Ever lo usaba por supuesto pero ¿cómo te pareció se veía venir eso o ahora que mirás decís wow todas juegan con dos manos ahora las chicas la mayoría sí vos te vas a reír cuando yo tenía la escuela en tu silo querían que les enseñen al revés a dos manos yo les decía cómo tenían que agarrar la raqueta pero no se los podía mostrar porque no me pasaba la pelota por encima de la red no sé cómo te pega pero sí sé que el revés a dos manos te permite ángulos muy buenos cruzados que se lo das con la mano izquierda y devuelven el saque mejor también la bloquean mejor sí pero para mí tiene la desventaja para llegar a la pelota y para salir de la pelota son dos pasos más que al cabo de un partido de que dura dos horas son varios pasos más claro pero viste que ahora están las chicas pegando mucho open stands sí sí pero igual sí 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 qué bueno viste que te estoy llevando estamos hablando de todo porque me gusta aprovechar que estás acá porque tampoco quiero hablar solo de la historia vos ves estás muy ves tenis me doy cuenta seguís te divierte todo lo que puedo te sentás cuando te sentás hoy en día a ver un gran slam te divierte ver tenis sí sí me encanta y a quién con quién te sentás si no te moves del televisor la verdad pero me hace sufrir como una madre con Roger Federer es mi favorito Federer es una maravilla aunque sí muchas veces me peleo con él o sea con el televisor cuando trata de devolver una pelota alta con este revés que pega así de acá en vez de darla con slice ¿no? no pero es de una elegancia es perfecto es perfecto ahora ¿y mujeres? ¿cuál? ¿cuál te atrae te divierte de las de ahora de las chicas en los últimos años? tal vez este si Serena Williams cuando estaba en su mejor momento bueno y después siempre veía los partidos de Gaby Sabatín inclusive en Perú yo tenía un programa de televisión que pasaba los gran slam pasé la final de Wimbledon entre ella y Steffi Graff con Sabatini Steffi Graff me encantaba ver a María Esther Bueno la brasileña que era una bailarina en la cancha contra ella como te contaba hace un rato fue uno de los mejores partidos en mi vida pero un resultado totalmente raro pues yo no quería ir a ese sudamericano ¿cómo? ¿qué estilo? perdón ¿qué estilo tenía ella? ahí entró Eduardo Pupo perdón un abrazo para él lo entrevisté también por el documental de Vilas hola Edu muy amigo mío él y su señora los dos yo no quería ir al sudamericano ese y estaba cansada hace 10 meses que estaba fuera de mi casa entonces entonces en esa época de la que te estoy hablando que fue en el 63 creo 64 las federaciones mandaban sobre los jugadores no como ahora que los jugadores mandan sobre las federaciones ahora los que mandan son los jugadores prácticamente ¿ya? y me dijeron mira Norma tenés que ir a Porto Alegre a defender tu título sudamericano le digo no tengo ganas estoy muy cansada quiero descansar quiero jugar un buen república y quiero descansar una semana entonces agarra y me dice mira si vos no vas a Porto Alegre la federación brasileña no va a permitir que María Esther Bueno venga a la república y en una hipotética final entre ustedes dos llenamos la tribuna ahí funcionó esto y así dije bueno pero entonces ustedes me pueden pagar el pasaje alrededor del mundo el año que viene el que pagaban mis padres todos los años Norma lo que nos estás pidiendo yo dije lo dije porque lo dije por teléfono personalmente cara a cara no se lo digo entonces dejamos pensarlo bueno a los dos días me llaman por teléfono yo estaba en el US Open y me dicen bueno ok de acuerdo en esa época ese pasaje Nueva Zelanda Australia Europa Caribe Estados Unidos Argentina costaba 2700 dólares que ahora no sé cuánto te cuesta entonces fui y llegamos a la final las dos en Porto Alegre gané el primer set 6-0 el segundo set lo perdí 6-0 el tercer set lo gané 6-1 mira qué resultado pero después ella en Buenos Aires la final me la ganó 7-5 6-4 algo así bueno era un duelo podés decir que ella vos y Gabi son las que dominaron el tenis sudamericano históricamente porque sin desmerecer a otras jugadoras que fueron top 10 o top 15 pero no ustedes estás hablando ella fue 1 ¿no? María Esther Bueno en la época en que yo fui 4 se turnaban el número 1 entre ella Billie Jean King y Margaret Court y después Gabi que fue Gabi fue 2 o 3 ¿no? sí y vos no yo ya no estaba con Gabi no pero digo pero históricamente históricamente o sea lo que lograste lo lograste entonces son ustedes 3 las más grandes jugadoras que dio tenis latinoamericano sudamericano en esa época era difícil viajar hoy en día también es muy difícil para los chicos argentinos poder viajar si no tienen un sponsor es muy difícil porque en esta parte del continente hay muy pocos torneos no pueden sacar puntos claro ahí bueno perdón no quiero saludos a todos por esta entrada mucha gente ha visto y mandado saludos y no quiero quedar mal educado te han saludado en muchos lados hay de Colombia de España yo también muchísimas gracias a todos es un honor para mí es lindo si no quiero que se vea me gusta hacerlo personal estas cosas Marcelo Valverde de Bolivia un beso súper grande para mis hijos y mis nietos no ahora ahora vamos a cerrar con eso que bueno seguramente te voy a hacer llorar de nuevo y bueno ¿te gustó la película de Vilas el documental? sí sí está bien hecho está bien hecho está bien hecho y yo creo por lo que me me contaban Eduardo y María Luz los números le dan que fue el número uno ahora hay una terquedad en algún sitio que no se lo quieren reconocer bueno yo no sé yo no estoy yo no eso te lo puede explicar o te lo habrá explicado bien Eduardo sí 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 hablamos con él pero vos vos en tu interior y como tenista de raza no un deseo sino ¿pensás que le van a dar o no? no lo sé no lo sé sería lo justo pero no lo sé hay tantas cosas que deberían ser y no son no sé sería lo justo ahí te saluda perdón no quiero interrumpir André Parodi 31 es buena es la tercera de las hijas de Patricia ahí te saluda ella también qué lindo está saludando en mi celular el esposo de Patricia Orlando un besote Orlando ellos son él es peruano sí bueno ahora me vas a hablar de Perú porque el tiempo pasa nos quedan unos minutitos te agradezco espero que me des diez minutitos más ¿puede ser? todo lo que tú quieras no bueno vamos a reírnos un poco contanos de la salchicha ¿te comiste una docena de salchichas una vez en Alemania o escuché mal? no el último año que jugué en Alemania en Múnich gané las tres pruebas single doble y mixto entonces Helga me invitó de despedida a comer al Bratwurstherz que es es un restaurante que se llama el corazón la salchichita corazón que son dos salchichitas a ver si se ve así chiquitas ah ok así que pedimos una docena cada una no me acuerdo si con un poco de chucruta algo así la cerveza y nos pusimos a charlar a recordar y que qué pena que ya no vuelves y que ahora me abandonaste ya no tengo compañera de doble y yo le decía pues ¿sabes lo que pasa Helga? que a mí me gustan mucho los chicos yo quiero casarme no quiero pasarme la vida viajando alrededor del mundo jugando al tenis ya hace ocho años que lo estoy haciendo quiero formar un hogar una familia etcétera etcétera conversando conversando nos comimos otra docena cada una porque son chiquititas cuando estamos por pagar la cuenta entra el presidente del club con su señora y otro matrimonio más acá están sentadas nuestras campeonas vengan a compartir con nosotros entonces el señor nos pidió una docena más a cada una y nosotros debajo de la mesa nos dimos una patada ¿ya? como decían y ahora ¿dónde las metemos? cuando llegó el momento de pagar el señor dice por favor me trae la cuenta el presidente del club y yo le digo señorita pero lo nuestro lo pagamos nosotras lo que comimos en esa mesa de allá y el presidente no de ninguna manera Norma ustedes son nuestros invitados nuestras invitadas cuando le traen la cuenta y vio que habíamos comido dos docenas cada una nos mira y dice ustedes sí que tienen buen apetito ¡uh! mira qué papelón increíble bueno pero súper súper divertido y quería que lo escuchara la gente de nuestros amigos y después para tu información tu conocimiento yo bajo esta entrevista al canal de YouTube lo bonito de esto que después lo ven y 26 países ya me siguen en las entrevistas de Europa de Australia así que esto se va a ver en todos lados no, no para que sepas porque se va a ver hablaros de Lima de Perú que a mí también me une a una relación muy especial y nuestro querido Perú ¿qué quieres que te cuente? lo que quieras tu vida un poco sé que obviamente conocí a tu esposo Bartolomé o sea él era presidente de la federación además era especialista en toros de Lidia exacto bueno y Lima ¿qué recuerdos de Lima? muy lindo muy lindo muy lindo ¿dónde vivías allá? ¿en qué barrio? yo conozco bien obviamente en San Isidro ¿conoces la clínica americana? sí por supuesto bueno ahí nacieron mis dos hijos mayores después nos mudamos a la calle Santa Luisa que es la continuación de Conquistadores ah ok a una casa bueno y ya después yo me vine pero lo he pasado muy bien a mí Lima me encanta lo que sí todos los años que voy estoy recontra sorprendida de cómo ha cambiado Lima de la época en que yo vivía yo me acuerdo que yo tenía un cuñado que lamentablemente falleció médico Alfonso de la clínica internacional no me acuerdo en el año no me hagas caso por el año que un día nos dijo vengan a ver el terreno que me compré bueno fuimos a ver el terreno que me compré y nos hizo pasar por el cerro que va a la Molina sí bueno bajando bueno bajando el cerro de la Molina no había nada ni una casa nada y dijo sigan ustedes por esa misma avenida y van a ver una publicidad de un gato grande negro ahí doblan a la derecha unas cuatro o cinco cuadras y ahí es el terreno que me compré bueno lo fuimos a ver yo dije pero estás loco de venir pero esto es el descampado total estás loco y hoy es una ciudad todo eso mis tres hijos viven ahí Patricia vive en la Molina Cristina vive en la Planicie todo eso no existía yo viví en la Planicie en Miraflores en Miraflores frente al Terrazas en el malecón 28 de julio frente al Terrazas ¿cuál dirías que es el club por excelencia tenístico de Lima? mira en mi época evidentemente fue el long tenis fue el long tenis de la exposición claro mi marido fue vicepresidente creo que de long tenis yo iba todos los mediodías yo daba clases de tenis en el Lima Golf como te conté daba de ocho a una recogía a mis hijas del colegio Santa Úrsula las llevaba a la casa a que almuercen yo me iba en long tenis a entrenar con algún amigo volvía y me iba al Lima Golf pero ahora si debo decirte y me alegra muchísimo que el campeonato de veteranos de seniors que organiza el club Terrazas todos los años en el mes de junio está considerado dentro de los tres mejores campeonatos de seniors del mundo tienen una organización espectacular no hay un solo jugador que venga y diga que no no sé cuántos años hace que lo están organizando pero me acuerdo que al principio los primeros años invitaban a los mejores seniors argentinos y les pagaban pasaje estadía etcétera etcétera para tener digamos gente ahora se pelea la gente por que los acepten en el campeonato perfecto además están todos impresionados con la comida peruana bueno eso hay que quitarle no sabes cómo extraño este cuál cuál a ver favorito o cuál o cuáles todo 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 el ceviche los anticuchos todo 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 muy cálido el peruano ¿no? muy 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 como nos soportan a nosotros ¿no? porque los argentinos somos a veces muy bravos bastante bravos bastante bravos la verdad que sí pero todos este cuando regresan de Lima Norma qué maravilla el torneo de Perú espectacular cómo nos atendieron además este comí arroz con mariscos pulpo al olivo una variedad una variedad este impresionante ahora con respecto al te pago preguntas sueltas ¿no? tu torneo favorito escuché Wimbledon pero tenías otro aparte o ese ese era no Wimbledon y ciudad ciudad perdón una ciudad que te gustaba ir Londres París Viena bueno qué lindo también te voy a decir que también también me gustaba mucho ir a Estados Unidos ¿cuál? ¿en qué ciudad acá te gustaba más? me gustaba New York me gustó además en New York yo me había hecho muy amiga de presidente del club del Forest Hills y un día me invitó yo llegaba a Nueva York él me tenía reservado un cuarto en el Hilton y la heladera llena de cosas que me gustaban jamón crudo salame dulce de leche y qué sé y un día él y su señora es una anécdota me invitaron a almorzar dice Norma ¿jugás single? mañana no le digo mañana no juego single ¿no querés almorzar con mis señores? conmigo sí, encantada muchísimas gracias pero va a venir otro matrimonio ¿no te importa? no, le digo al contrario ¿sabés quién era? a ver si asocias era Richard Raskin y su mujer no, no ahí me agarraste Richard Raskin que después fue René Richards ¡ah! mirá qué bárbaro claro bueno y si en esa perdón ahí Betina te manda saludos mi esposa acaba de estaba hola Betty muchas gracias igualmente ahí hablaste de su papá comienza sí así que René Richards claro si tú me hubieras preguntado en ese momento si yo veía algo raro sí absolutamente nada cero mira José Víctor este yo le pregunté a él como yo como dice mi hermana que yo hablo hasta con las piedras este le digo ¿vos te notaste en el torneo? yo no sabía quién era me dice no soy demasiado malo no entraría ni a la pre 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 Kuali ah bueno le digo bueno este la mujer preciosa de pelo negro ojos verdes y después de unos años me enteré de toda esta historia este aquí que yo vivía en Lima y la invitaron a jugar una exhibición en el club terrazas mi marido era vicepresidente de la federación entonces le digo bueno sí encantada este fui y arbitré el partido entre René y era una argentina no sé si era Villagran Villaverde ¿Vilcafré? no no era Villaverde o Villagran algo así terminé el partido y René me dice vamos nos han invitado a comer a un lugar donde podés comer todos los pollos que quieras pero no sé cómo se llama y le digo ¿será la granja azul? ah sí me dice algo de azul era todo en inglés por supuesto ¿no? entonces este le digo mira lo siento mucho pero no puedo porque mi marido este es cronista taurino y tiene toros y tengo tres o cuatro toreros invitados en mi casa a comer así que tengo que ir a mi casa ah no I have to know those brave men o sea yo tengo que conocer a esos hombres tan valientes yo dije ¿y ahora qué hago? ¿ya? entonces los llamé y le digo tengo este problema ¿qué hago? y traelas y vinieron a la casa y éramos todos conversando ellos en inglés yo traduciendo mirá qué linda anécdota qué linda historia qué linda bueno Normita para ir cerrando mil gracias de nuevo puedo decirle algo a Betina Betina dile a tu amiga Ivonne que todos los años que voy a Playa Bonita y a Totorita la busco en el Wong de Asia y nunca la encuentro me encontré con su hija Denise le mandé muchos saludos mirá qué linda creo que son primas ¿eh? sí son primas sí 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 bueno qué lindo Walter Boer Gerardo también saluda un abrazo lo quiero entrevistar a Gerardo yo soy una persona mirá voy a los extremos entrevisté chicos de 12 años toda esta legión nueva argentina de tirantes Cerundo hablé con todos Baez y ahora estoy hablando con las glorias hablé con Pilar sí porque me gusta esa diversidad yo la llamo diversidad el tenis no se inventó ahora ahí dice contéstale Ari que es que no leí lo que me puso Ari dice que el papá dice que no lo saludaste ahora no sé algo así el papá bueno Ari Ari es mi nieta mayor que todas las semanas se comunica conmigo y la verdad que nos llevamos súper 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 bien bueno no hace falta que te diga que a todos mis nietos y a mis hijos los quiero por igual y a mi yerno con eso me divierto mucho porque además siempre me toma el pelo ¿sabes lo que me hizo una vez? cuando se jugó una copa América en Asunción jugó Argentina contra no sé quién no me acuerdo y Palermo el jugador argentino sí sí falló tres penales seguidos contra contra Colombia me llamó por teléfono Orlando para felicitarme bueno y Perú que no siempre nos ha hecho sufrir ¿no? en los mundiales en las clasificaciones perdón pero qué alegría que hayan estado mis mis hijas bueno ahora sí quiero que te despidas primero te hago una pregunta antes de la última que quiero que le mandes un mensaje a ellos si lograste si te quedó algo pendiente en el tenis un sueño que no se cumplió algo que una frustración dentro de tantas alegrías y tantos logros no haber ganado Wimbledon yo nunca te escuché eso entonces por eso quería preguntártelo seguramente lo has respondido pero yo en las últimas no te no te escuché eso quería nunca es un sueño mira que ahora tengo 78 años nada más y nada menos espectacular la lucidez la calidez tu tu energía se ve la energía se traspasa en el teléfono espectacular te felicito gracias Dani hay días me pasa y me pasa bastante seguido que ponte me despierto a las 3 4 5 en la mañana este año el 2020 yo iba a ir con mis dos hijas a Wimbledon porque ellas querían ver cómo era Wimbledon donde yo había jugado tenía todo porque yo soy miembro de Last 8 Club en 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 todos los Grand Slam tengo dos dos palcos y que ya quedamos es más compramos los pasajes o sea nos quedamos con los pasajes que vencen el 30 de junio así que no sé qué vamos a hacer espero que los los prorroguen ¿ya? y ya muchas veces me preguntaron qué vas a sentir cuando entres a Wimbledon digo no sé cuando regrese te lo cuento me refiero al viaje que hice con mi con mi hermana cuando entré a Wimbledon yo no sé qué me pasó me senté en un banco y de repente me puse a pensar Miss Bailon please report to court number 8 o sea retrocedí 53 años wow y hay muchos días que yo me despierto y me pongo a pensar en los campeonatos en los viajes en Wimbledon y me veo jugando la final en Wimbledon ¿contra quién? contra María Esther Bueno uy qué final sería o sea cosa que no puede existir comentada comentada por Chris Eber y Martina Navratilova sí o sea es ridículo ¿no? pero es para para mí para mí como jugadora como persona Wimbledon que es lo máximo además el respeto que hay por los jugadores el respeto bueno me encantó ese recuerdo y para cerrar empezamos hablando de tu familia quiero terminar con la familia ya hablamos mucho de tenis de grips de tácticas a ver hijos nietos lo que quieras cerrá te lo regalo porque así te despedís de los que están viendo y que lo más bonito dijiste que lo mejor te dejó el tenis bueno antes que nada mi eterno agradecimiento a ti ha sido un honor que te hayas acordado a mí a esta altura de mi vida un cariño muy especial a todas mis ex alumnas y ex alumnos de Lima Golf que guardo un maravilloso recuerdo de ellos siempre me han tratado con mucho cariño con mucho respeto solo tengo agradecimiento para ellos han sido 20 años muy importantes de mi vida allá prácticamente empecé a aprender a dar clases de tenis y bueno y a mis hijos y a mis nietos perdón todo mi amor no al contrario es hermoso es hermoso 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 no 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 al contrario perdón no 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 qué perdón te voy a tirar el pelotazo como te tiró tu papá no no me tiró ningún pelotazo aunque muchas veces me lo merecía bueno y dice que pronto todos tus hijas Cristina bueno todos te mandan un beso grande y bueno hermoso final la verdad hermoso y bueno ya vas a ir vamos a ir a Wimbledon y como a Zafín le dije si vas a ser presidente de Rusia contratame como chofer a vos te digo a vos te digo que me guardes una silla aunque sea de plástico al lado tuyo en Wimbledon pero tenés un problema Daniel del circuito de veteranos acá tengo 4 o 5 señores de 70 60 años que me han ofrecido pagar el pasaje como tal de que lo queden bueno yo llevo las llevo las raquetas bueno Norbita y que antes saludamos a todos Yogur de Mora que es un extraordinario encordador de Chile te mandaba muchos cariños muchísimas gracias de Chile también guardo muy buenos recuerdos y ahora no me mal interpreten pero no de Carmencita ¿cómo se llamaba el apellido? Carmencita ¿cómo se llamaba la jugadora zurda de Chile? Carmen Ibarra que me volvía loca con sus lobos una bellísima persona que me volvía loca con sus lobos bueno viste hay que enseñarle todo a los chicos Norbita gracias de corazón hermoso bueno siempre me han escuchado decir pasé un hermoso momento un gran momento pero de verdad este fue muy especial y muy emotivo además muchísimas gracias gracias Daniel a tus órdenes para lo que necesites de acá sabes que estoy en la asociación nada nada no 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 yo lo único que necesitaba era que aceptaras esta entrevista en este momento como te dije estoy fuera de funciones porque me están cuidando no me dejan ir a trabajar está muy bien me parece bien Zabaleta mi alumno sabía que vicepresidente fue mi alumno ah no me diga Zabaleta claro le entrevisté y él ni vino no sé Mariano vicepresidente la verdad que de la asociación argentina de tenis también solo tengo palabras de agradecimiento porque el cariño el respeto la consideración que tienen conmigo la verdad es lo menos que pueden hacer es lo máximo estoy feliz ahí feliz con mi ahí nos quedamos cuídate mucho un beso grande y ya nos veremos te aviso si voy para Buenos Aires y vamos con Betina y te vemos dale no dejes de llamarme no muchísimas gracias un cariño a toda tu familia también gracias a todos gracias igualmente para ustedes un abrazo grande a todos mañana cerramos con Claudia Casabianca ahí cierro el mes muy bien un gran abrazo para todos Normita mil gracias mil gracias a ti un besito a la distancia un abrazo a todos chau chau